A un grande de la música, lo decíamos al comienzo, Mercedes Sosa dijo La voz más bonita que tenemos aquí en Argentina Estamos con Jairo, a quien le damos un fuerte aplauso y la bienvenida mejor de mañana Jairo, que placer charlar con vos, bienvenido Un honor Gracias Clara, gracias Lucas, un gusto poder salvarnos Que exagerado Mercedes, eh No, no, no se equivocó Muy acertado Se equivocó con lo que dice Bueno Jairo, que bonito también saber que en unos días nada más, este fin de semana Vas a estar regresando a la provincia de Mendoza para presentar estos 50 años de música Sí, el domingo que viene Espectacular Ahí estaremos, sí, la verdad estoy muy feliz porque hace mucho que no voy a cantar a Mendoza Hace tiempo ya Bueno, en parte, en gran parte por la pandemia, ¿no? Se vio cantar en todos lados Pero estas fechas afortunadamente se pudieron reprogramar de una gira original Y había empezado justamente antes de la pandemia, el 15 de febrero, fíjate vos, estuve actuando En el Teatro Colón, en Buenos Aires, con una orquesta sinfónica Hacía una actuación muy especial Pero era como el puntapié inicial, digamos, de la gira, ¿no? Bueno, hasta ahí llegó Porque el 14 de febrero, después se declaró la pandemia Claro Pero bueno, después ya hemos vuelto y llevamos varias actuaciones con la gira Y estamos muy, muy, muy felices Y bueno, te cuento ir a cantar a Mendoza Es un placer Jairo, ¿y vos cómo estás actualmente de salud? Claro, porque esta fecha tuvo que ser reprogramada también Porque había un problema que te aquejaba respiratorio Actualmente ya estás súper, súper bien para volver con todo Tuve un problema que empezó como un problema familiar, digamos Porque en realidad vinieron a... Me parece que era para noviembre o diciembre Y justo vinieron para pasar la fiesta de fin de año Mis hijos, los que viven en Europa Son tres Mayor, el tercero y la cuarta El segundo vive aquí Bueno, entonces mi hija vino con... La cuarta vino con sus tres chiquitos Uno de ellos de meses Y él venía con un virus Pobrecito Fue un causante involuntario, digamos Pobrecito De que nos contagiaramos varios en la familia Y es un virus respiratorio muy parecido a los síntomas Los síntomas son muy parecidos a los del COVID Ajá Y bueno, la cuestión es que... Bueno, nos contagió a todos Y no podía cantar, por supuesto Es un virus que ataca y que a los mayores Como en mi caso Puede llegar a causar una neumonía Y a los chiquititos, como el chiquito este Una bronquiolitis Claro, era complejo Entonces los dos, el chiquitito y yo Pasamos por eso O sea que creían que era COVID al principio Fui a la Fundación Favaloro acá Y me cerraron Me tuvieron ahí una habitación Bueno, me hicieron los test necesarios y demás Y nada, por la noche ya supe que no Que no era positivo de COVID Pero tenía ese virus y tenía una neumonía Claro, bueno Que es bueno saber que ya pasó Y que no está bien y con todas las energías Para encarar esta gira tan bonita Estoy más fuerte que nunca Estoy con más ganas Estoy muy bien Es que escúchame, no es poca cosa Ganas de principiante Claro, con las mismas energías que los comienzos Y nos tenemos que remontar 50 años atrás Para hablar de esos comienzos Jairo, ¿qué emociones llegan a vos? ¿Qué sensaciones atraviesan cuando pensás Wow, llevo 50 años haciendo esto que me apasiona Que me ha dado tantas alegrías Con lo cual has podido viajar por el mundo Con tu música ¿Qué sentís cuando decís Wow, 50 años de música? Lo siento a eso, wow Porque claro Yo tenía una actividad continua Entonces Con eso me refiero a que He grabado discos permanentemente Actuaciones, giras Esto sin parar No paraste nunca No he tenido prácticamente nunca Un paréntesis, digamos Prolongado Ni nada por el estilo Entonces eso ha hecho que el tiempo Te da la sensación de que el tiempo pasara más rápido No lo ves pasar, en realidad Claro Cuando te querés dar cuenta Decís, bueno, vamos a festejar ¿Qué? ¿50 años? No Claro, pero claro Ahí están los Las pruebas de los 50 años Digamos, están Total En las grabaciones Por supuesto Clarita En todos los países Seguro Clarita te hablaba de esto del marco de los 50 años Si tuvieses que mirar hacia atrás Y ver a ese joven Seguramente con muchos miedos Incertidumbres Que estaba dando sus primeros pasos Hoy ¿Qué le dirías a ese joven Que ya recorrió estos 50 años de carrera? Yo le diría calma Calma Tranquilo 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 que todo llega Que hay que tener paciencia Porque a veces Bueno, cuando uno empieza siempre Cuando uno es joven Uno es bastante impaciente En realidad, ¿no? Quiere que las cosas sucedan inmediatamente Somos muy ansiosos Pero bueno Eso es un pecado Entre comillas De juventud Y Hay que tener paciencia Y esperar tranquilo Las oportunidades Y demás Yo tenía la suerte De que todo se fuera dando De una manera natural Es decir Eran como puertas Que se iban abriendo Sucesivamente, ¿no? Y una me llevaba a un lugar La siguiente me llevaba a otro Y así, ¿no? Conociendo gente Abriéndome espacios La verdad es que cuando empecé Ni soñaba Que iba a ir a cantar A otros países Que iba a tener La posibilidad de cantar En otros idiomas En fin Ese tipo de cosas Es muy difícil imaginárselo Porque generalmente Cuando uno empieza Planifica a muy corto plazo Es decir Quiere cantar mañana En un programa de televisión Lo que sea, ¿no? O grabar un disco Esas son las urgencias, digamos Pero Después, bueno Te vas acostumbrando A cierto ritmo de trabajo Y Ese ritmo de trabajo Te lleva Con naturalidad Y yo creo que Si sos observador Perseverante Y demás Te lleva por Por un camino Positivo Así que Ha sido muy bonito Yo estos 50 años Como dije antes No los vi pasar Y eso es buena señal Es buena señal Es genial Y que lo he pasado bien En realidad Total Y que lindo Que a la par De la música De tu tan exitosa carrera Pudiste también Priorizar a la familia Enamorarte Bueno Formar tu tan linda familia Con todos tus hijos Hoy Tus nietitos Siempre una pata Muy importante No contar con el apoyo De los seres queridos Para acompañar También este camino Con el amor Del cual uno necesita Estar rodeado Si por supuesto Es clave Para mi Por lo menos Por mi forma de ser Y demás Es clave Yo soy muy Familiero Como se dice Comúnmente Y no se Por ejemplo Mariana Walsh Me dice un día Hace muchos años Cuando mis chicos Eran chicos todavía Que yo andaba de viaje Y todo Y andaba con las fotografías En los bolsillos Mostrándose a todo el mundo Me dice Ay te escuché Y ven un taxi Me dice Mariana Venía un taxi Y estabas hablando En la radio Te estaban haciendo Una entrevista Y hablaba de tus hijos Y dice Que papá Baboso Que soy Y si Lógico Es cierto Bueno es una cuestión De formas de ser Y demás Pero es cierto Que el apoyo El sostén Digamos A ese nivel A un nivel De cariño De amor Ni de afecto Tan grande Es muy importante Ha sido muy importante Para mi vida Importantísimo Y ahora es cierto Que está la continuidad En los nietos También Qué lindo Bueno y hablando Puntualmente De tus hijos Jairo Si no me equivoco En este último álbum Que presentaste De 50 años de música Figuran sus nombres Allí En algunas de las canciones Te diste hasta el lujo De cantar con ellos Y bueno También junto a grandes artistas Nombres como Eruca Sativa Luciano Pereira Baglieto Y demás Figuran en ese Tracklist De canciones Por estos 50 años Sí, sí No, no Fue un disco Es un lujo Pero también Yo creo que lo amerita El hecho de Una cifra tan redonda De 50 años Sin duda Es una celebración Es una celebración Es una celebración Excepcional Me acuerdo que cuando cumplí 40 años No con la música Pero cuando cumplí 40 años de edad Vino Atahualpa Yufanqui a mi casa Y me trajo de regalo Un cuchillo Muy bonito Que lo conservo Siempre El cuchillo Con el que como el asado Pero Y Atahualpa Me dijo una cosa Muy graciosa Me dice Bueno Y si ahora te traigo esto Para tus 40 Para los próximos 40 Te traigo un bastón Bueno Pero La celebración Esta ha sido Tan Fantástica Porque El disco este Se grabó Con una predisposición De parte de los Demás artistas Y con un afecto Que se veía Se notaba De las sesiones De grabación Todas El productor Es Lito Vitale Que además Nada más y nada menos Claro Te despierta Admiración Respeto Todo Porque además Es un productor Muy inteligente Pero cada sesión De grabación De los que estamos viendo Ahora Eran fiestas Era muy divertido Qué lindo vivirlo De esa manera Es divino La verdad que lo agradezco Muchísimo Y este es el primer volumen Ahora estamos grabando Ya el segundo volumen Ah muy bien Que va a salir Antes del fin de año Y también Con artistas invitados Ya tenemos las canciones El repertorio Y la mayoría De los artistas Ya decididos Algunos nombres Que nos puedas adelantar De algunos artistas Que nos puedas adelantar Algunos nombres Están confirmados Sí Está Vicentico Que va a cantar La balacera Conmigo Va a estar Jorge Rojas Que va a cantar Morir enamorado Conmigo Muy bien Le va perfecto Le va perfecto Le va perfectable Sí Sí Luego Voy a cantar El valle Y el volcán También Con Julio Senco La carpintería José Con Sandra Miano Y Chiqueteco Carabajal Después hay una canción Que tengo que decir La canción Tenemos que decir La canción Pero voy a cantar Una canción Con Ricardo Moyo También Después me gustaría mucho Cantar con Moyo Una canción folclórica Claro Qué lindo Poder fusionar Distintos estilos De artistas Que vienen A él le gusta mucho El folclore Como yo en algún momento Abordo también El folclore Como época de festivales Y más Y hasta grabado Un disco de folclore Y me gustaría mucho Compartir con él Eso Ese cariño Que tenemos Por la música Espectacular Se viene con todo Ese segundo volumen Lo vamos a estar esperando Muy ansiosos Hay muchos más artistas Lo que pasa es que Estamos esperando también Un par de ellos A lo mejor Un par de participaciones De artistas así De otros países Qué bueno Qué lujo Espectacular Cairo Con qué se van a encontrar Las personas Que te van a ver Este domingo Allí a la Arena Maipú Por dónde va a ir Ese show Qué es lo que van a ver Qué es lo que van a escuchar Bueno es un show Primero que es un show Que está muy Muy trabajado Y muy rodado Es decir Lo hemos hecho Y ya La banda musical Son seis músicos Los que me acompañan Más yo que toco la guitarra Bien En muchas de las canciones Y es como un reloj El grupo Suena Tremendo Un reloj Un reloj Músicos 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 extraordinarios Y que tienen Además Que están participando En un espectáculo Que conocen A la perfección O sea que Por ese lado Luego la puesta Una puesta De luces Preparada Con súper profesionales Y demás Y el repertorio El repertorio Es claro Porque en el repertorio Yo creo que se van a ver O se van a sentir Identificados Muchos De los que vayan Qué lindo Si son gente Que son personas Que han ido A ver algunas Actuaciones mías O que les gusta Como canto O les ha gustado Alguna canción Se van a encontrar Con ellas seguro Y se van a encontrar En una versión Que seguramente Los va a dejar Muy contentos Es un espectáculo Entrañable Para mí Y trato de transmitir A la gente Justamente eso Lo que siento Yo arriba del escenario Que es eso Un sentimiento De alegría Y de Profunda Satisfacción No sé Trato de transmitirle Mi amor Eso se transmite Sin dudas Esa vibra Tal cual Bueno La invitación entonces A todos los que nos están viendo Mira Hace un ratito Nada más compartíamos La página web Que es Tentrada.com Para que ya puedan Adquirir sus tickets Para ir a ver a Jairo Este fin de semana Domingo 8 de mayo En esta gran sala Que tenemos Que es el Arena Maipú Para disfrutar a pleno Y en el teatro también ¿Verdad? Sí ¿Otra función más? Sí También Se pueden adquirir Las sentadas Se pueden comprar Allí mismo En la boletería De la Arena Maipú Perfecto Eso Eso es Bueno Jairo Un placer enorme Poder haber charlado con vos Compartir este ratito Hermoso Y un gusto Que puedas venir A la provincia de Mendoza A sorprender Con tu música Y celebrar Estos 50 años Un lujo Muchas gracias Quería comentar Un segundito Antes de terminar Quería comentarles Una cosa que siempre digo Cuando hablo Con algún mendocino Que yo tengo Una particular relación Con Mendoza Que parte de mi niñez Cuando Nosotros íbamos A las grandes vacaciones Todas nuestras Grandes vacaciones Cuando yo era niño Tenía 8 años 9 años 10 años A esas edades Eran a Mendoza Porque por una simple razón Porque mi madre Que tenía una sola hermana Y era la única familia Que tenía La hermana Vivía en San Martín Ah mirá Así que íbamos a su casa Y ellos nos hacían visitar Conocían muy bien Mendoza Tengo recuerdos Extraordinarios Te recuerdo La primera vez La primera vez A Mendoza Con un brazo En cabestrillo Me había roto Con un brazo Con un brazo Y hay fotografías De eso Muy bonitas Y seguís teniendo Allegados Familiares Acá en Mendoza Jairo Tengo Un primo Ahí en San Martín Ah muy bien Bueno que seguramente Nos está viendo Así que le mandamos Un gran saludo Bueno Y que lindo Que tengas Tan bonitos recuerdos De nuestra provincia Jairo Un beso enorme Que estés muy bien Y gracias por este contacto Un abrazo enorme Muchas felicidades Para todos Gracias Gracias Y que sigan los éxitos Espectacular Que lujo Poder charlar con Jairo Hoy en Mector de Mañana Aparte A ver Estamos hablando De un artista grosso A otro nivel Y fíjate con la humildad La humildad Que se maneja Lo tranquilo Lo relajado La humildad de los grandes Como se dice Sin dudas Tal cual Un genio Jairo por supuesto Esta nota va a quedar publicada En nuestras redes sociales Para que la puedan revivir Y no perderse Este domingo 8 de mayo Su presentación En el Arena Maipú Vamos a volver a